¿Usted sabe cuánto cuesta tener un hijo? Sí, criarlo, mantenerlo, educarlo, cuidarlo, alimentarlo, luz, agua, internet, gas, juguetes, cuidados, desde el vientre materno hasta que tenga 18 años y se pueda valer por sí mismo. En teoría, porque todavía hay que pagar universidad, aunque sea pública, porque pasajes, copias de alimentos, hay que gastar y luego resulta que no sale Baquetón, el muchacho condenadote o que no le invertimos lo suficiente cuando había que gastarle al ácido fólico y bueno, pues hay que hacerse de la criatura toda la vida. Bueno, pero no seamos trágicos, las cifras son entre 2.7 y 8 millones de pesos. Eso es lo que cuesta mantener a su querubín desde que nace hasta que cumple la mayoría de edad. Imagínense que no tiene una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tienen nueve criaturas que tragan como San Bernardo's Cachorro. Y además de eso son guerrosos, ladillosos, encajosos, molones. Bueno, pues esto es a lo que se enfrentaba la matriarca de la dinastía más importante, una de las dinastías más importantes de la lucha libre mexicana, Doña Ana Nieves, que tuvo un corazón tan grande que no solamente alimentó a sus seis hijos luchadores, sino que también recibía en su casa a todo aquel luchador que llegaba de provincia necesitando de cobijo y alimento. Ana Nieves, esposa de Shadito Cruz, madre de los brazos, sí, 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 de los brazos, de los brazos Alvarado, de los Alvarado Nieves y abuela de la tercera generación de luchadores estelares de la lucha libre mexicana. Por mencionar a algunos, un tal Psycho Clown, un tal Máximo, la Máscara... Pero bueno, para no hacer los bolas, estamos hablando de que este árbol genealógico aquí hay 17 luchadores con sangre Alvarado Nieves. Ya si quieren investigar los cruces y las llaves de la tercera generación, pregúntenle a Rafa Ayala o al maestro Tirantes. Pero mientras tanto, aquí terminamos con Haciendo la Lucha. Si quieren saber de otras historias, de otras dinastías u otros árboles genealógicos, escríbanos reportes en las redes de Azteca Deportes y búscanos todos los jueves en la app de Azteca Deportes.